Estamos con Otto Stegge, pues es uno de los grandes impulsores del automovilismo en Chihuahua. Él es propietario de un autódromo. Así es, el autódromo Francisco Villa. Sí, ¿de cuántos años tiene? Desde el 95 inauguramos. Sí. Ya tiene 23 años. ¿Se dedica básicamente a Arrancones o también tiene su otro tipo de instalaciones? También tiene su circuito, o sea, tiene la recta amplia de Arrancones y aparte tiene un circuito de 2 kilómetros a la redonda, sí. Bien, este evento que estás organizando ahorita... Este es de Arrancones. Sí, ¿esto es para cuándo se celebra, Otto? Este es el domingo 29, tenemos la primera fecha, van a ser cuatro fechas de Arrancones en el año, es el campeonato estatal. Ah, estatal. Y vamos a hacer tres de circuito también. Perfecto, aquí en Chihuahua es el primero. Es el primero de la fecha. Así es. Ok, ¿en qué otras partes se celebra? No, todas son aquí en el Francisco Villa. Ah, perfecto. Y lo llamamos campeonato estatal porque vienen de todo el estado. Viene gente de Parral, de Camargo, de Jiménez, de Juárez, entonces vienen de Ojinaga, de todos lados vienen. También unos del PASO. Ah, perfecto. Sí. ¿Y algún premio? El premio, mira, la Super Gas, que es en la que corro yo en este carro, en el que corre el amarillo que está ahí. Este, en esa se cobra dos mil pesos de inscripción y todos, siempre tenemos de pérdidas de 10 a 20 autos en esa. Entonces, las inscripciones es lo que se reparte. Si se juegan 10 carros son 20 mil pesos, el 70% del primero y el segundo el 30% de la bolsa. Ah, perfecto. Pues es mucha pasión lo que hay atrás de esto. Así es, es mucha pasión. Es un hobby de mucha adrenalina, muy padre. Digo, al que le gusta, hay hobbies para todo, pero sí, sí es mucha pasión esto. Bien. Este carro, platícanos de él. Es un Corvette Z06 2017 con un motor de 650 caballos. Entonces, 6.2 litros, super cargado. Disculpa la ignorancia, maestro. ¿O tú lo manejas? Sí, yo lo manejo. ¿Y lo piloteas? Sí, yo lo manejo y corro en la carretera más rápida, es Super Gas. Tienes que hacer de 11 segundos 50 a más rápido. Entonces, corro desde este, anda entre 11.20, 11.30, pero corro con los que hacen 8 segundos 9. Nomás en el semáforo la diferencia es que ahí arrancan primero, te dan ventaja para llegar al final casi juntos. Entiendo. ¿Tu récord en ese sentido? En ese sentido, pues el 11.20 es mi mejor tiempo en este carro. Cerramos a 225 kilómetros los 402 metros. Bien, pues ya saben, la pasión en el autódromo. Francisco Villa. De Chihuahua, Chihuahua. Así es. En el mero norte, en el estado grande. En el estado grande de la república, ¿verdad? Bien, pues una invitación, hazles a todos. Sí, estamos invitando a todo, todo a lo público. Este es, borra por ser el Día del Niño, ¿ah? Todos los niños abajo de 12 años entran gratis. Entonces, y díganle a sus papás que los lleven. Ahí los esperamos para que les demos muy buena sorpresa con muy buen evento que vamos a tener. Ya escucharon. Sigan a Otto Stegas. La entrada general, 100 pesos. Bien. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Para Cambio21 Televisión y PresenciaMéxico.com, Adolfo Carrillo. Gracias. Gracias.